Me engañas, injustamente, tu bien lo sabes Tus celos me vuelven loco, y poco a poco te vas de vivir Eres ingrata, yo no merezco que así te pague Fiel cariño, que únicamente siento por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste toda mi vida, mi consentida y mi adoración Pone matarte, cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se ha muerto mi esperanza sin tu querer No fue posible, lo que sonrían los corazones Porque me engañas, cobandemente, falsa mujer Y ya se ha muerto mi esperanza sin tu querer Este tipo no se requiere como palomas Y ya se ha muerto mi esperanza sin tu querer Y ya se ha muerto mi esperanza sin tu querer Porque me engañas, cobandemente, falsa mujer